esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal gomita sube fotos sin el parche de la nariz y provoca escándalo con el resultado la conductora ya no es lo que parece en los últimos días la conductora arcelio das campos gomita volvió a ser blanco de críticas luego de que reapareció en sus redes sociales con una nueva cirugía a pesar de que ya le había dicho a sus papás que no se haría nada más para verse más guapa sin embargo un supuesto accidente fue lo que llevó a gomita al quirófano pese a que circuló una versión que apuntaba que el comediante radames de jesús le había pegado por lo que esa operación no fue estética sino por salud más tarde al verla con el parche en la nariz sus fans querían saber el resultado final ya que la otra vez causó impacto y seguramente esta ocasión no sería la excepción y cumplió gomita subió una foto y algunas historias en instagram donde se dejó ver sin el parche pero parece que nos la cambiaron por otra al parecer el aspecto de la presentadora es tan impresionante que sus seguidores no la reconocieron suscríbete para más vídeos